¡Suscríbete al canal! Así que... Evento... ¿Tres enemigos o enemigo, evento, enemigo? Ok, por aquí tenemos tienda y tengo muchísimo oro Voy por aquí ¡Qué guapo está este juego, tío! ¡Qué guapo está! Me gusta un montón 3x4, 3x4... 4, vale, son 12, 24 24 y 4, 28 A ver, podría ser un advance con victim ¿Qué tienen estos tíos? ¿Ignora todos los efectos? De área, supongo, ¿no? Los que no sean de objetivo O sea, victim, ¿me está diciendo que lo ignora? Tengo que probar, ¿eh? A ver, hemos matado a uno ¿Qué es esto? Niega el siguiente debufo Vale, 15 Voy a comer daño Mano, he comido solo tres No está nada mal ¡Pumba! Estoy muy fuerte, tío Estoy súper fuerte ¿Qué me das? ¡Uh! Nimble lunch Haces nueve y robas una Guardia ágil Esta es con doble mejora, ¿no? Ganas 11 de bloqueo Robas una No es malo, ¿eh? Nah, no voy a coger nada Elisirte protección Vámonos Os voy a dejar esto, ¿vale? Por si lo queréis Por si interesa Hay un poco de ellos Pero continúan a luchar contra sus vecinos orquíes Centro por centro Dentro de la superficie de la tierra Los pasos crimsones son modelos con un montón de tonelos de la tierra Es tan fácil perderse en esta íntrica NETWORK Se convirtió una comida de la tierra en el proceso Sin embargo Los goblins were able to adapt to such an environment There they hide from the orcs Able to stealthily cover vast distances And suddenly pop out onto the steps Literally out of the ground While there are very few goblins on the surface No one knows for sure how many are hidden below Vale, está hablando de los goblins de los orcos y de las estepas ¿no? Y también comenta que por por cuántos goblins veas tú en la superficie no puedes saber cuántos hay debajo de ella O sea siempre están debajo ocultos Y que los túneles son pasadizos y conexiones muy intrincadas y que es fácilmente perderse y convertirse en carne de gusano ¿no? En comida de gusano Así que imagino que en este mapa habrá goblins orcos y gusanos y criaturas de ese estilo Vale, ¿qué tienen? Tienen habilidades muy raras Ganas uno de fuerza cuando hace daño a la vida Vale, cuando más hace daño a la vida Llega el siguiente de buffo tiene exposed y tiene armadura Ok, ¿tú tienes? Ganas fuerza cada turno después del sexto Ok Vale Lo primero va a ser esto Voy a por este tío Diecisinco Son quince Eso lo defiendo fácil con esto Bien, perfecto Ganas siete de bloqueo siete de daño El daño de los lunch aumenta Pues esto por aquí Esto por aquí Tengo diecisiete de defensa ¿no? Vale, pues puedo pegar Como le va aumentando el sangrado ¡Qué pasada, tío! Defendido Y defendido Voy muy fuerte, tío Ganas bloqueo y hace daño Ok Treinta Podemos hacer esto, ¿no? Y aquí Esto por aquí Otro de esto por aquí Acumulándole sangrados Y este tío va a comer daño que es una locura Seis nada más Robazos Vale, podemos hacerle exposed más victim Facilito, ¿no? Mollet Haces tres de daño te has enemigos al azar Ganas un spouse yo, ¿no? Y robó dos Vale, dos cartas de Rush No, no me gusta nada de lo que me están ofreciendo Cucumber ¿Esto qué es? Robás dos cartas de tu elección ¡Ojo! No, no, no Cross the steps Voluntarily Vamos a dormir Se va a sentarme Convinced The orcish leaders Not to attack The northern gate And is engaged In highly secretive Negotiations With them A war with the elves A truce with the orcs The world's gone crazy Hasn't it? Don't get your hopes up The orcs are unlikely To welcome you With open arms But Está bajando el escritorio Eh, no No le he prestado atención A la conversación Lo siento mucho No sé de qué están hablando Más goblins Vale, esto no tiene Ningún tipo de defensa Ningún tipo de habilidad Nada, ¿no? Bueno, niega El siguiente debufo El único debufo Que le puedo dejar Es la... Bien La herida Entonces, puedo hacer... Puedo hacer esto del tirón, ¿eh? Qué locura de ataque, tío Voy demasiado overpower, tío Mi primera run Y voy brutalmente roto Qué mal Ganas uno de energía No es malo esto, ¿eh? No, no quiero nada Tienda Es un goblin En el nivel anterior Era un elfo Aquí es un goblin Un trasgo Vale, a ver... Hostias La golden armor Es para venderla, ¿eh? Incrementa mi vida en 10 Y ya está Esto es para vender Seguro ¿Puedo encontrar algo Del set de esto, tío? ¿De Spike? No, no Este es otro set Este es el de la evasión La evasión está rota En este juego, ¿eh? Mira, botas, tío No tengo equipadas botas, ¿eh? Incrementa la vida máxima en 10 Pierdes uno de agilidad ¿Cómo? Si un ataque hace más de 30 de daño Gana uno de vida Incrementa la vida máxima en 5 Y cuando juegas dos ataques en línea O sea, consecutivos Ganas cuatro de bloqueo ¿Eh? Esto está muy bien Esto no lo quiero Al principio de la batalla Ganas 20 de bloqueo Mira, evasión Y evasión Tienen dos objetos de evasión La tienda es una mierda, ¿eh? ¿Por qué voy a vender esto? Dios, todo el dinero que tengo Puedo quitarme cartas Y hacer mejor mi mazo, ¿eh? Lo que me gustaría Llevarme unas botas, ¿no? Estas no Porque perder una agilidad Reduce mi bloqueo en uno Me gustaría llevarme estas Comprar Y equipar Lo único que no puedo ver Es mi... O sea, ¿cuántas cosas puedo equiparme? Tengo equipado Botas Casco Pechera Y un arma de dos manos Cascos Pechera Escudos Esto es una pechera también, ¿no? Sí Escudo Vale, ya no puedo equiparme nada más, ¿no? Ok Pues lo que va a hacer es quitarme cartas Yo creo, ¿eh? Me quito un lunch Y me puedo quitar una guarda Y un lunch Porque tendría entonces Cuatro de guardas Y lunch Tengo un montón también Así que voy a quitarme un lunch Y una guarda Ya Y me quedo con este mazo Que es bastante... Me podría quitar eso también Sí Fuera Vale, ya estaría Sí Me quedo con 200 de oro Para la siguiente tienda Y se me ha quedado el mazo bastante bonito, ¿eh? Yo creo Porque los lunch Teniendo los bluthering Que no son malos Porque esto les aumenta el daño Esto El flooding este El flourish Pero el victim Es que es demasiado tocho, tío Vale Eh... Descanso Eventos Aquí podría mejorar una carta Es un buen camino este, ¿eh? Yo creo Aquí pasaría por un elite Nah Voy por aquí, ¿eh? Y voy a mejorar alguna carta Que podría ser O el fluthering Luch Espérate, ¿esto qué es? Robas dos Por cero robas dos Y no se quema Esto es buenísimo Hostia, el daño de los lunch Aumenta en dos Gana siete de bloqueo Hace siete de daño Incrementa el bloqueo De... Hostias Vale, estoy entre El estratega O la guardia efectiva Porque aumentas Todas O sea, toda la defensa Las cartas de guardia En dos Cada vez que uso esto O sea, llegas a un punto Que bloqueas una puta barbaridad, ¿no? Nah, pero el estratega Voy a mejorarme el estratega Esto de que no sé qué Increíble Tampoco me presta atención De lo que están hablando, tío Lo siento Miro un montón de armas Me gustaría encontrar otra pieza Del set de... Aquí Vale, tengo todo equipado Perfecto Entonces, lo siguiente Supongo que es Botas de pinchos, ¿no? Y se me activaría el set tres Y el set cinco Ah, imagino que igual es un amuleto Y quizá el arma O amuleto quizá Amuleto y trinket, ¿no? Un cazador orco Ha descubierto No sé qué Un gran gusano Debajo de la tierra Que está planeando atacar ¿No? Vale, tengo que casar con él Vale Me está invitando a casar el gusano Pero con la condición De que yo nunca le diga nada A nadie Y él se lleve toda la gloria Venga, why not Hostias 288 Dios 20 y aplica veneno, ¿no? ¿Qué tienes? Cuando está severamente dañado Hace el doble de daño Vale Gana armadura Bueno, gana armadura Y pinchos venenosos Tiene armadura Y pinchos venenosos Y cuando la armadura se va El efecto se remueve Y si los pinchos venenosos Me afectan a mi vida Me implican veneno Entonces, ¿cómo coño hago esto? Guarda, supongo Espérate, la estratega Me ha hecho 3 de daño con esto Poison Spike 3 27 Vale, final del turno Uh, le he pegado a él, ¿eh? Entonces, 20 Hay que defenderse otra vez de eso, ¿no? Quieto Primero esto Ahora esto Ah, pero no tiene armadura, ¿no? No sé si me va a atacar a mí ¿Le va a atacar a él todo el rato? Vale, entusiasta Ah, me ha aplicado veneno yo solo Con el Spike Vale Ahora me ataca a mí Ya verás Ah, no Le ataca todo el rato a él Todo el rato Ah, tengo que aprender a jugar esto Es verdad Mira, ahí me atacó a mí No está la tega No está la tega Guarda Clans Puma Está muerto Paliza Curse Boots No Uh, Spike Shield Hey, el Spike Shield Perfecto Me lo llevo La putada es que Para poder equiparme El Spike Shield Voy a tener que quitarme las hachas Todos son comida para los gusanos Tanto los goblins como los orcos I wonder into a climb of oblivion herb Vale, una hierba de oblivion, ¿no? Del olvido, supongo Los orcos chamanes lo usan para las maldiciones, no sé qué El único problema es que esta hierba es venenosa Y solo un chamán sabe la forma apropiada de prepararlo ¿Qué pasaría si intento coger una hoja? No No, paso Voy muy bien como para cagarla Que lo digo, voy muy bien como para ahora cagarla Vale, a ver ¿Este tío qué hace? Resistió un aliado con 50% de la vida Me añadió una carta de status Hijo de puta eres Perdón Pues voy a por él Uh, como he ganado armadura con esto, ¿eh? Esto es injugable Vale, pierdo una energía Voy muy fuerte, tío Es que voy brutalmente fuerte Toma Le hago 5 daños cada vez que me pegan Uff Vale, esto Esto Es lo que pego Es una fumada, es lo que pego No, no quiero nada Vale, ¿por dónde voy? Puedo ir por abajo Tenemos hora de descanso Por arriba mejor, ¿no? Sí, por arriba mejor Ojito, tesorito Más dinero Botas de resistencias Incrementa la vida en 20 Y gano 5 wards ¿Qué es eso? Ah, niega el siguiente debufo Uh, no son malas, ¿eh? Para nada A ver No son nada malas Son mejor que las mías, de hecho Porque estas me dan 5 de vida máxima Y cuando juego Ah, bueno, no Estas me daban bloqueos, ¿verdad? Voy a quedármelas Que los bloqueos es muy bueno, ¿eh? Aquí puedo mejorar carta Lo de la guarda Yo creo que mejor, ¿eh? Sí Para cada bloqueo Me dará 2 más Cada vez que use esta Pff, qué locura Nada, 2 horkos pochos Guardia efectiva Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y esto por aquí Entusiasta 2 de fuerza Y 2 de bloqueo Mejoramos la defensa Me van a pegar de 18 Pues no Esto por aquí Víctima Esto por aquí Y esto por aquí 11 desangrado, ¿eh? Es que no pueden matarme, tío A ver, estratega Toma No pueden matarme, tío Ey, el lunch No estaría mal llevárselo, ¿eh? Hay tienda Por el camino Hay una tienda aquí Podría llevarme el lunch No, no voy a llevarme el lunch Con el que tengo suficiente Vale, élite Un élite, chavales No pido historia ni nada Qué raro, ¿no? Vale, ¿este qué va a ser? Haces daño e infliges mudlet ¿Qué es mudlet? Hostias Me randomiza El coste de mis cartas No me cae bien, ¿eh? Vale, primero esto Por supuesto ¿Qué es lo que tiene este tío? Ganas uno de ataque Por fuerza Cuando juegas Tres ataques En cadena En tu siguiente turno Ah, vale Acaba el turno Y ganas uno de fuerza Y este gana fuerza Cuando me hace daño A mi vida Vale, pues Mierda Esto es una mierda, chaval Tres y tres Veinte de daño Me va a pegar, ¿eh? Cuando hace daño A la vida Quita la armadura Pues vale No me va a hacer daño A la vida, crack Otros veinte Mierda No tengo defensa, tío Y la armadura Me la va a quitar Me la quita toda Me la quita toda La armadura, tío Tendré que usar Víctima Bueno Vale, puedo hacer esto Y tengo que jugar Otro ataque Vale, gano armadura Por esto Perfecto Perfecto Vale, ya se me quitó Lo del randomize Ese El moodlet Es un asco, ¿eh? Vale, guardia efectiva La vamos a jugar Cien por cien Víctima Más sangrada Contra este tío Me hubiese venido bien Las botas De mitigar esto, tío Los debuffos Habría estado genial eso, ¿eh? Vale Esto No puedo defenderme De más, ¿no? Mierda Me va a quitar La armadura, tío Dios Me ha quitado Toda la armadura Sigo con el moodle Este, ¿no? Vale ¿Cómo hacemos esto? Cuatro armadura De mierda, chaval Qué hostia me va a pegar Treinta y seis Vale, gano bloqueo Que eso es bueno Gano más bloqueo aquí Vale, esto Esto Y supongo que utilizaré esto Vale, se muere el siguiente turno Tiene muchísimos sangrados Logres bloqueado Finding with the victim No, flirting with the victim Good deal Cambia las cartas De la pila de robo Para las pilas de descarte Duplica tu Tu bloqueo actual Ganas ocho bloqueos Haces cuatro de daño No me gusta Duplica tu bloqueo actual Pero es que cuesta dos Igual mejorándola Pero no puedo verlo, ¿no? No puedo ver su versión mejorada No va a llevar nada Dirk ¿Esto qué hace? Backstab Nah, es una mierda El club Crushing blow Heavy damage No me interesa Fox hat Ganas 15 de vida Cuando robas una carta de estatus Ganas un HP Voy a llevármela La venderé, seguramente Reveated gauntlets Cuando juegas cartas De coste tres o más Una carta al azar En tu mano Es gratis O sea, la juegas gratis No está mal La verdad El huge fan Ya lo tengo, ¿no? Cambiarlo por este No Y aquí me llevo Armadura Armadura puede estar muy bien, ¿eh? Sí Armadura va a ser lo mejor Armadura me gusta Y... Tienda Vale, sí Vamos para la tienda Hombre, ¿qué pasa? Pipa de la paz Un chaman orco Sentado en una hoguera Fumando una larga pipa Bloodshot, ¿qué es? Sus... Bueno, sus tatuajes de sangre, ¿no? O sus ojos ensangrentados O bueno, no sé qué es bloodshot Y sus ojos No sé cuánto Irradian amabilidad Me saluda Con una... Con formas muy amigables, ¿no? Y me ofrece su pipa Voy a fumar Ha sido bueno Es que es una recompensa No me gusta nada, en verdad No quiero nada No quiero nada, coño Ganas 10 de bloqueo Hace 10 de daño Me va a llevar esto, entonces Pero ¿por qué tengo que coger? Si no quiero nada, cojones Ganas 3 de bloqueo Y uno de agilidad Ganas 4 de fuerza Durante un ataque Y si está exposed El efecto es el doble Haz 8 de daño Incrementa el daño en 8 Este combate Pero deja de darme cartas Que no quiero más cartas Cojones ¿Qué es esto? Ganas 4 de bloqueo Al final del turno No es malo esto Joder Pero me siguen dando cosas Que no quiero más cosas Tío Ya basta Se me acaba de petar El mazo de mierda Que putada Tío Se me acaba de llenar El mazo de mierda Círculo de vida ¿Esto qué es? Incrementa la vida máxima en 15 Incrementa la curación del combate en 3 Armadura de invencibilidad Inmune Para los primeros 3 turnos Ya no se puede ganar bloqueo Cada 6 turnos Ganas una inmunidad Botas ligeras Daga rápida Voy a quitarme cosas Voy a quitarme cosas Tío Es que me han metido Un montón de cosas Mira Estos dos talentos Molan Voy a quitarme guarda Sí Y este otro Vale ¿Y puedo quitarme? Me quito un lunch Sí He metido un rampage Que está de puta madre Me quito un lunch Hasta luego Bueno Espera un momento 5 wars está bien Voy a vender esto Voy a vender las botas Estos también Y así puedo quitarme una carta más Ya está Me quito una cartita más Y aquí vamos a descansar Porque viene boss Venga chavales Se viene boss Grutal y Maggot Antes de dejar las estepas Tengo que enfrentar Al líder de los orcos He ganado mucho respeto ¿No? Y quiere conocerme en persona Vale Sin más que decir Conocerse y luchar Es lo mismo El lenguaje de los orcos Vale a ver 460 y 329 Este me va a meter una maldición ¿Y tú qué vas a hacer? Incrementa la carga ¿Qué es la carga? Carga Daño de la descarga Depende de las cargas Todas las cargas se remueven Después de una descarga Vale, cuando juega atrás De tres consecutivos Gano uno de fuerza Vale Y este resucitó un aliado O sea que Tengo que matar a Grutal Primero Vale Esto me viene muy bien Perfecto Al final de mi turno Gano tres de bloqueo No está nada mal Vale No ha sido un mal primer turno Está muy bien Incrementa la carga Vale Esta carta aumenta su daño ¿No? Incrementa el daño en 8 Este combate Y si está exposed O sea si está debilitado Incrementa en 12 Y lo que va a meter es sangrado 12 Gana bloqueo Vale Estratega Me gustaría utilizar esto Pero creo que va a ser mejor Sangrado Sangrado Y víctima ¿Cuántos exhausts tengo? Tengo muchos Tengo muchos exhausts 23 Ah la descarga La descarga me da igual Tengo que quitarme las maldiciones Tío Vale Guardia efectiva No la voy a jugar Puedo ser sangrado Sangrado Y víctima No voy a jugar más víctimas Ya está No voy a jugar más víctimas Porque estoy comiendo Demasiadas Cartas Esta vez De hecho voy a jugarla Para quemarla De una vez Y hago esto aquí Se va a quedar A muy poco De morir El tío Bueno Se muere el siguiente turno Ah no Se ha muerto pegándome Va a ganar bloqueo ¿No? Vale Esto me lo voy a quitar Esto por aquí Y esto por aquí Qué fácil Ni me van a tocar Descarga ¿No? 26 Vale Voy a quitarme esto Voy a ganar defensa Ni me pega Tío ¿Cómo puedo quitarme Estas mierdas? No puedo ¿No? Es imposible Vale Tengo que jugar esto Sangrados El otro tenía como 30 sangrados El chamán ese Incrementa la carga Vale No puedo hacerle exposed De ninguna manera ¿No? Esto no puedo jugarlo Vale Pues rampage Sangrados Uh Qué mala suerte Vale Pues esto Está muy alto Yo creo ¿No? Creo que está muy alto Todo el vídeo Lo siento Vale Puede ser Guardia efectiva Esto Y esto Es brutal esto Mira Gano 7 Después de cada turno Este es como el metalizar ¿Os acordáis del metalizar? Estratega 25 heridas Tiene este tío Pues mira Víctima Víctima Y esto Ya está muerto De hecho puede ser Un disrespecto tal Y hacer así Logros bloquear Me han dado dos logros A ver Me han dado ¿No es justo? Espérate Me han dado It's just not fair Mata a Grundhale Antes de que aplique Resurrección Ah Y el otro es Derrota a Magoth Y Grundhale Barricada El bloqueo No se pierde Uy Ostia La barricada Tío No se han preocupado Ni en cambiar el nombre ¿Sabes? Me lo va a llevar Amuleto de resistencias Ganas uno de energía Y ganas tres armas Uy Me gusta muchísimo ¿Qué es esto? Cuando haces daño Adicionalmente Infliges una 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 herida Ya tengo el colmillo Amuleto de purificación Ganas uno de energía Cuando una carta es quemada Ganas uno de fuerza Por un turno No Voy a darme esto Y de aquí El de energía Me gusta Cambiar el colmillo Por Warships No se que A ver Durante el primer turno De cada combate Todos los enemigos Están stuneados Joder No es malo Espero que esto Es muy bueno Tío Lo del sangrado ¿Cuántos sangrados He metido? Los he asesinado A todos Dice No os voy a echar de menos Nueva zona Wow Wow Ah por aquí No puedo llegar De ninguna manera ¿No? Ah que Podrías llegar Por otro camino Igual podrías Igual podrías llegar Por otra ruta ¿Sabes? Y que hay que llegar aquí Un serpiente Vale Pero lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Tengo el amuleto Que tengo que quitarme ¿No? O sea ¿Con qué me lo quito? Ah me quito esto ¿No? Y esto me daba Uno de energía Y al principio del combate Inflijo tres A todos los enemigos Ese me gusta bastante ¿Una energía de tres armaduras? Nada Me gusta más este La verdad que me gusta más ese Y el spike shield Me encantaría equipármelo Porque me daría Dice Al final de mi turno ¿Haces? Ah El El La cantidad de barbet que yo tenga Lo aplica a todos los enemigos Como daño Vale pues chicos Lo dejamos por aquí Bastante guapo Me está gustando mucho este juego Espero que a vosotros también Y eso Por cierto estoy de cumpleaños hoy Por si queréis verme Hoy en directo Que haré un directo especial Por mi cumple Es mañana mi cumpleaños El 26 Pero lo voy a celebrar Hoy aquí en Youtube Y mañana en Twitch ¿Vale? Por si me queréis acompañar Posiblemente esté en directo Cuando esté este video publicado Así que Veníos ¿Vale? A saludar Y lo que queráis Nos vemos Gracias por todo el apoyo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!